¿Cómo estás, mi querido Poder Latino? Salud, salud. Estamos en esta taberna del gamer, jugando y tomando, jugando y tomando, jugando, tomando y platicando. Ah, huevo, ¿qué se puede? To, to. Tocho morocho, mi querido Poder Latino. Así es, en esta taberna del gamer. Estábamos hablando de que le acabo de servir al Poder Latino, lo que es un juego José Cuervo tradicional. ¿De Cuervo? Porque hay uno que se llama José Cuervo Especial, que está bien culero. Ah, ese no. También lo he probado, está de la verga, sí. Muy de la verga, está muy perfumado. Este es 100% agave, José Cuervo tradicional, pero este es tequila plata. Es el más sencillo que hay. Después de este, le sigue el reposado, y después del reposado, sigue el añejo. Más caro todavía. Ah, ese sí no lo he probado. Y del añejo todavía sigue el añejo... ¿Desañejado? No, es que es añejo... No te quiero decir que es plata, pero es blanco. Ajá. Ese es carísimo, está como a unos mil varitos. Ok. Pero bueno, ¿cómo ves este tequila? Oye, ¿ya lo probaste con Squirt? Ajá, ahí te va con refresco de cola. Con coca, lo que comúnmente se le llamamos charro negro. Ándale, charrito negro. ¿Cómo ves? ¿Cómo te gustó más? ¿Con Squirt o con coca? A mí me encantan todos, casi la mayoría con coca. Sabe, sabe... Está bien con ambos. Hay tequilas que saben muy superiores con un refresco, y hay otros que saben muy superiores con el otro. ¿A qué voy? Por ejemplo, el tequilita azul, a mí me voló la tapa de los sesos cuando lo probé con Squirt y un charquito de agua mineral, no sabes qué delicia. Eso sí, tengo que reconocer. El tequila azul centenario, te lo tienes que chingar a vos con Squirt, porque yo me lo he tomado con coca y como que no, como que baja su calidad. Sabe bueno, pero como que no le exprimes todo el saborcito. Exactamente. Con el Squirt y un poquito de agua mineral, puta. Y obviamente es un limoncito ahí. Yo sé que yo soy enemigo del Squirt, yo sé que soy muy fanático de tomar tequila con Squirt, pero sí, tengo que reconocer, hay tequilas que sí combinan. Y el José Cuervo, pues también como que es más noble, pues ya lo probamos con Squirt y con coca, con los dos hace buena... Pero el plata. El plata. El tradicional, fíjate que a mí no me late tanto porque sí está, lo siento, todavía perfumado, pero es por la barrica. Parece dañejo. Ajá. Reposado, perdón. El reposado, exacto. Pero como yo ya estoy paniqueado por la típica marca esta de gimador, casco viejo, ¿cómo se llama la otra? Corralejo, que están muy perfumados. Al momento de que pruebo el tradicional, uy, así como que, espérame, 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 me sigue esa aromita, como que ya estoy un poquito asustado, ¿no? Este plata sabe bueno, o sea, no está perfumado, está chido. Ahí están las tres versiones, José Cuervo plata, José Cuervo el reposado, y el otro es cristalino, el que es el mismo que el reposado, pero le quitan con carbono el color amarillento para que se vea blanco, pero es más caro. Sí, sí, sí. Obviamente ese último que acabas de mencionar se debería o se debe tomar solo. Nada más échate una mordida de limón y caballitos, vámonos. ¿Qué les va mucho? Si no les gusta mucho el ácido, que sientan que el limón está muy castroso, ok, susitúenlo por naranja. Sí, porque el ácido luego ha sido chingatumada, y pues no, chingasumada y valió verga el asunto, sí, tienes todas las, un saludo por eso. Saludcita, claro que sí. Y bueno, sácame esa fundita que está ahí sin que vais a tirar lo que está ahí adentro, creo que nunca la has visto. Ahí está. Sí, 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 sí. No, no, no. y creo que la experimentes, la palpes, la toques, las cintas, la vibres y nunca la he probado, ah tiene su fundita, les platico qué es lo que tengo en mis manos, que saqué de esta funda, que tiene otra funda, es la Rock Ali de ¿quién es? Yasus, es que como tiene la competencia de Lenovo, y sacó la misma chingadera, porque siempre dicen que es este, la Steam Deck, es que la Steam Deck salió antes que este y está bien culera, bueno es que si vamos a hacer entonces salió primero Game Boy, los Tetris, no mames, no mames, no me ofendan cabrón, ok, que tú ya la probaste con la, ¿cuál fue la nota? Legion Go, déjala para todos, ahí está ya, ay hasta se siente como vibra hasta acá, eso que tú lo aprendiste, ¿cómo la ves? si fíjate que ya la he visto, nunca la he jugado, o sea la he visto porque pues tienen, ¿cómo se llama? en exhibición, este, ah es de huella, touch a D, touch a D, ok, dice NBA, ok, pues es un juego, ¿cómo es touch? esta madre, oh, no sé, espérate, nomás quiere ver cómo, es que esta nomás anda con la mala, si quieres jugar, quieres jugar, ok, bueno, ¿qué juegos tienes aquí? nada más tienes el NBA 2K, no sé qué, Playarounds, este, tengo emuladores, porque es para lo que la descargué, pero fíjate que jugué The Last of Us ahí, y jaló bien, jaló bien, en términos medios, tampoco no la vamos a poner, no la vamos a poner como una pinche gama alta, porque yo la quiero para portátil, ¿no? hay que aclarar ese tema, que las portátiles, obviamente, hacia arriba, hacia el lado contrario, este, son precisamente portátiles, a ver, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, yo no tengo una acá, ah, hasta la chinga, ah, hazlo tú, tú tienes lo arrojito, quito, hago espacio, deja tiro ahorita toda la verga como el patrón, hasta que trene, tiene que treinar, ah, mira, tiene, tiene una, una, un cage, que no es de la marca, ¿verdad? no viene de regalo ni nada, tú lo adquiriste, ok, tiene un, compraste un cage, carcasa, o carcasa, que en la parte de atrás, en la parte inferior, tiene como que un soportito, que tú lo puedes poner sobre tu mesa, tu escritorio, sobre una superficie plana, y queda perfectamente en un estado, para poderlo jugar, sin necesidad de estar cargando la, la madre esta, ¿no? ah, ok, bueno, estamos dentro del juego, y dice, púchale esta mamada, a lo mejor van a escuchar, hay una música de juego, pero es para darle mayor inversión, ¿no? problema, no hay problema, y eso a lo mejor, porque creo que no se está, ah, sí, ya lo estamos jugando, ya lo habíamos jugado en el, en el Game Pass, jugador, ¿qué le puse? los bots, ¿no? para que juegas con puro robot, porque no puedes jugar este, a ver, ¿qué tenemos? tú eres lo mismo, ¿no? jugamos, jugadores, jamás, selección, nada más dale ahí, otra vez, ustedes tienen que ser bots, porque eres el único que va a jugar, ¿no? no quieres jugar conmigo, güey, ¿con qué? pues, cómprate otra, güey, ya me dejas este, jajajajajaja te voy a decir lo que una vez me dijeron a mí, no sé si es el mamón, tienes que comprar tu equipo, de la vecina de equipo, no hay equipo, ah, o sea, derecha, izquierda, visitante o local, así es, yo pensé que dominaba el juego, güey, estamos todos, no, tiene un chingo de años, que no lo juego y el otro jugador puedes escoger a michael jordan que tenemos bloqueado a ver dónde está mavron con los de que es pero no sé si nos hemos desbloqueado no tienes bloqueados a pendejo y quién es el canelo si no vete a los warrios es que ese hijo parece el pinche este prostituta de barrio exactamente a nosotros no está güey no ya sé nada más están seleccionando lo pendejo esa es la cara de pendejo lo vamos a ganar a ver a varios que tienen tocar el imbécil este que tiene cara de inútil luego que no va a estar hablando que lo que el tequila también te sube la temperatura es correcto te levanta las pucha al estar cuál es el estar este de arriba excelente el día es el que dice ya hay pierde ahí mucha brinque de demás digo perdido y brinqueando cuál es el de correr el turbo el gatillo izquierdo derecha derecho como como si hubieras una consola imagínate que es su control de xbox es lo mismo exactamente lo mismo ah la que verga acabas de hacer un desbloqueo no sé ni si fue con kobe y con joggan ah me puse un putazo hijo de la verga pues yo pensé que ya lo habías jugado si ya lo había jugado pero ya le había perdido el hilo creo que no lo juego desde el año pasado güey ah perdón estamos grabando yo aquí este concentrado en este desmedio pero pues puedes decirnos cómo cómo es el juego y mira está bastante córrele pendejo está bastante fluido este tiro de tres la cagamos ahí pero bueno eso es normal de cagarla obviamente no este ah tiene el kobe pendejo está fluido el juego no está tan lento la imagen se ve muy bien eso sí lo tengo que mencionar a comparación de otras portátiles este la imagen si se ve bastante chida corre bastante fluido que eso me sorprende porque pues al ser una portátil regularmente estamos acostumbrados a a que luego medio se alenten pero bueno este lo único que sí sientes que está ligeramente pesada se siente pesada en un principio sí pero te vas acostumbrando a poder llega un momento que ya no sientes el peso tan cabrón obviamente ya cuando te llevas más de una hora de juego pues si lo recientes en esta zona claro claro este y bueno las enormes ventajas que te puedo decir que estoy viendo ahorita obviamente el tema de que mira el warzone wey no me descarga los no 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 de hecho por ahí este vamos a probar a ver probar el xbox el xbox dónde está ahí está vamos a probar el xbox el xbox porque yo tenía probando en la nube el gears 1 ajá de modo historia quería recordar aquella época entonces por ahí este métete al flow de hecho aquí están a ver dale a jugar no está descargado el juego está jugando en la nube porque dije no quiero gastarme los recursos de mi consola para jugar a la nube ahorita el único problema que tenía ah no si está instalado ahí wey ok dale a jugar vamos a probar vamos a probar un juego que juega de la consola del 360 xbox y vamos a ver qué tal se ve cómo lo ve el poder no el único defecto es de que pues obviamente consume recursos pila en este caso la pila porque pues tiene sus ventiladores de lo que estoy sintiendo de lo que estoy sintiendo y este la vibración aparte no nada más que si los entrados se siente caliente no fíjate que lo siento fresco creo que está más caliente el clima que los putos ventiladores vaya siente el otro mismo cabrón no es nomad no yo si lo siento caliente ahorita se va a empezar a calentar con forma si 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 es lógico bueno este que le ponemos enfrente a gente no podemos jugar una no yo quiero jugar un guardián en el 1 no había guardián ah si si no bueno vamos a jugar una horda una horda horda si continuar campaña lo que si obviamente es de que uno está acostumbrado si ya vienes de juegos de consola al momento que tomes en tus manos esta madre al menos a mi si me desoriento un poco porque este si me dices que se ve lento me avisas o si lo sientes así con que pedo cabrón porque lo digo porque esta ASUS tiene tres modos de rendimiento de consumo de energía uno que es el más básico en el cual la energía se siente más este obviamente no consume todos los recursos de los de los dispositivos del procesador de la ram para que la consola vaya un poquito más la pila un consumo de término medio y el consumo máximo si para juegos pesados pesados como yo que me aventé de Last of Us pero en este caso yo te recomiendo que pues mejor la fue desconectada aunque tiene su defecto de que me tocó en épocas de calor que jugué de Last of Us y hacía mucho calor y con todo eso y yo creo que había que quitarle la case se me se me no se me apagó ni nada pero si ya no cargaba o sea ya la pila ya llegó un momento que ya güey no mames no te pases de la entonces este como que ya no carga la pila tienes que salirte de acuerdo para que caiga perdón es que lo puse en dificultad no es que quise serrucharlo pero lo vi que se puso cargando supongo que es dejando la madre esa presionada acuérdate que es el primer Gids como se hace con el rucho y tienes que probar antes ah que la verga no me acuerdo güey acuérdate que cambiaron los botones del Gids 2 del Gids 3 al Gids 4 cambiaron los botones creo que le pegué un putazo al micrófono por ahí disculpen ah es con el con el B con el B por eso digo que cambian los botones ok bueno vamos a verles en su punta de serruchazo vamos a hacer todo a ver como ves de la imagen como ves de todo se ve bastante fluido este se ve bastante bien toma puto que bueno ya lo serrucho por fin se lo estaban matando también si porque me donde esta el pendejo acá esta que fíjate que que me gustaría que lo jugáramos que juguera del 1 Simón el 1 el 2 el 3 hasta no recuerdo que es pinche historia pero jugué me dijo un amigo en común el moi que dijo que este no era el el original el juego original la historia original yo ya lo jugué el ultimate no lo acabé porque digo ultimate porque es como que el remasterizado se llama la edición de este juego y la verdad es que es la historia original sale desde la desde que sale desde las celdas que Dom te va si si a rescatar es la historia ajá si Dom te vas a rescatar te va está el robotcito ese como se llama Jack Jack entonces este pero en que parte no la la original según él es que según él dice que es como una expansión que no es el original ok me gustaría que a mi me encantaría que lo volviéramos a jugar completo la historia ajá como le como recuerdo en los viejos tiempos aunque fuera en línea ajá para que lo reconocieras y dijera y ver ese veredito porque se me comentaron les dije estoy jugando Giles 1 y me dijeron no es que no mames wey ese este ese juego nada más es como un complemento no es la historia original y eso madre no ahí me causó me causó corto es que francamente no recuerdo sabes que si a lo mejor recuerda más el 1 changuito porque él si estaba súper clavadísimo también con el Giles 1 porque obviamente nosotros conocemos el Giles por él pero dice que el problema es de que la ventaja es que es como una consola acuérdate que dice Giles of War Ultimate Edition última edición todos sabemos que es este el remasterizado no es un remake no fue rehecho nada más fue mejorado gráficamente son los juegos que tengo instalados aquí me quedo poder en esta consola este digo va a correr este porque es de 360 si ya jugué perdón si ya jugué el The Last of Us que es de última generación y que se acaba de lanzar para la consola perdón para PC es que no corra Giles of War que fue para va a correr con claro cagamos el de la risa este he instalado Yuzu para jugar Mario 3D World de hecho ya acabé en esta consolita así como la ves acabé el juego de que se abre ahorita y mucha gente dice ay no mames es que luego se ponen de pendeja el juego de el Super Mario Wonder que es un juego lanzado últimamente ya acaso año y medio el juego muy buen juego no se si lo has jugado no o quieres probar nada mas para que aclarlo aclarlo ahí está nada mas deja que termine con los shaders este acuérdense que es un emulador y se tiene que precargar para poder jugar el título este me gustaría también que probaras también por ahí si pudieras obviamente no se pueden en las consolas el Mario Mario 3D World la verdad es uno de los mejores Mario que he probado tendría que decir y decirlo aquí públicamente y abiertamente un amigo que tenemos en común o ex amigo que tenemos en común que es el Kefren me recomendó o el me presento Super Mario 3D World y me quedé wow que juegazo cuando lo jugué con el fue sufrible porque el se salió de los trucos y todo se vio el agandallismo ahí pero si lo juegan dos personas que están experimentando el juego o que uno sabe y te esta explicando a ver mira si tienes esa curva de aprendizaje te disfruta mucho el juego la verdad es que es de dos personas y esta bastante interesante Mario 3D World para que lo jueguen y lo disfruten y este es Mario Super Mario Wonder muy buen juego púchale eso ya esta acabado si quieres dale el de la ahí esta muy intuitivo el juego no dale A ahí dale A otra vez dale A ah perdón es que están invertidos este es A la madre acuérdate que los controles de Nintendo 1 acuérdate que Nintendo tiene los controles invertidos no más luego que le hago aquí del hijo personaje con Mario a aceptar en Mario 3D World cada personaje tiene una habilidad diferente por ejemplo Luigi salta falta más alto que Mario y se sostiene ligeramente en el aire te hace como las pataditas ajá Pitch vuela con su vestido como que vuela un poquito más Mario es como que un estándar ajá esta misión está ajá híjole yo en el canal esta parte para que caiga la ahí está porque este güey es un elefante ah porque este creo que te comiste la semilla de elefante ahí está jugando poder latino Super Mario eso es la flor ya te conozco ajá y me convertí en una hermosa en la flor no el Mario este que lanza bolitas del hombre como lo ves pinche poder cuantos años tienes que jugas en Mario y regresas a este tantos años después regresas a las amadas con un Mario hasta este no creo que jugué Mario literalmente creo que desde que era no no niño no niño pero si este creo que según mi recuerdo es de la por Nintendo y ves esos efectos de que agarra Mario ya no es de que se agacha y se mete ajá te vas a la escena de fondo a saber ya volucionó Mario ya el Mario ya está como en 3D no? jugándolo en 3D en plataforma de fondo fíjate que aprieta el X para que cobras más rápido yo voy a mi a tu ritmo a tu ritmo a tu ritmo que es este pinche fichote que se acaba de matar eh te da este tienes que coleccionar 3 fichas aquí te dice en la parte de arriba tienes que coleccionar 3 este fíjate que esa es la parte chida porque en el apartado de Mario cuando hablamos Mario Bros ese güey esa plantita te da como que ciertos consejos al principio y después se vuelve como un acompañante hay veces que te dice oye no sientes como que te falta algo? ¿ya viste? ¿ya viste? es esa es la flor de la meta no? la bandera de la meta pendejo hasta ahí dices tú no mames güey es un un pico Mario esa la gana no es lo que te iba a decir precisamente espérate ahí viene la parte chida ahí viene la parte chida la estrella ¿ya me drogueé o qué pasa? tengo un gusto al gusto empiezan a cantar güey yo sigo avanzando ah sí pero no lo tengo que sabía que iba a pasar algo así a lo mejor la monelota la monelota sí ya vi ya vi ya esa más tripas corazón ¡ay! ¿me puedo meter en ese granote rojo? no ok cuando agarras esa estrella o esa como almendra hay que decir que sea haces ese tipo de misiones especiales nada más no mueras ah ok es como una misión especial dentro de la misión especial como ahí como dices tú ¿no? se está drogando en Mario es como ya salió esa ya la agarraste ya se acabó ok y tienes que ser dos y agarraste una ya llegaste como que al mundo normal como que es una una ¿cómo dice por ahí? ¡ay! la verga el pendejo ¿cómo dice el Facundo? es un rubano ándale son semillas son semillas ya llegaste a la meta te falta una pero no hay pedo ¿con cuál corro con el x? con el x ah pendejo ¡ay! uy bueno lo que te va a decir que es la parte chida de Mario porque cuando hablamos de Mario te quedas en la ventana ajá este nos estamos acostumbrados a lo yo por ejemplo ¿no? que recordamos el Mario 1 a lo mejor más actual es el Mario World ¿no? Mario World ok 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 para mí que es el pinche juegazo Mario World juegazo juegazo y ahorita que ya que vemos que Mario y sacan Marios y sacan Marios y dices no mames ya basta con lo mismo pero este Mario no mames o sea si está bien pinche mamón no bueno si 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 mamastroso adictivo 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 porque o sea te clava no se como chinga o sea te dice que estás ahí en chinga y te clava wey y lo bonito es de que empiezas jugando ahorita te diste cuenta no está el nivel no está muy difícil tampoco está muy fácil y dices tienes dos retos en cada misión las semillas las las dos semillas las este el desfile de las plantas no no esa es la misión bueno las semillas esas pomadas se llaman mágicas no recuerdo que se llaman ajá y aparte agarrar las monedas las moneditas moradas porque con esas vas comprando cosas ok este habilidades por ejemplo ya no tienes ninguna habilidad eh puedes comprar habilidades de de volar más alto de una capita ¿no? o sea tampoco no son habilidades muy cabronas así que una habilidad que se me viene a la mente es de que de un ganchito ¿no? de que tienes un ganchito brincas no vas a llegar pero avientas el ganchito y caes y no te jala ajá y te jala y dices ah ya llegué a un lugar más alto más aparte de eso la típica de que tienes que llegar al hasta arriba de la banderita ¿no? de que te caiste ahorita que fue ahorita lo que andaba yo buscando ajá pero pues por andar de aferrado me caí ajá exactamente entonces conforme vas avanzando hay hay decir de hecho hay niveles que te dicen una estrella dos estrellas y tienen nivel de dificultad entonces conforme vas avanzando primero los primeros niveles están están sencillos ya más adelante se van se van complicando ¿no? Simón y aquí el enemigo principal obviamente si es bowser pero el que te está chingue chingue casi todo el juego es el hijo de bowser a chingarte hijos ya no si quieres ya no agarres ese porque ya la agarraste chingue su madre vamos a agarrar a los a drogarnos son robados son robados y vuelven a cantar ¿no? y dice la plantita ¿cantas que cantan? creo que si aprietas el el select puedes agarrar la no este hay un botón no me acuerdo cual que te sacas la flor que tienes guardada ahí ahorita lo apretas que ya está ratito y vas a morir no sé ni que apreté y esa madre que es ah esos botones también son botones especiales wey a ver aprieta el Y no el X el X no hace nada pero déjalo apretado hay uno que dejas apretado y te sale la flor no me acuerdo cual es no ese es como para comunicarte el cabrón no te preocupes ahorita terminaste ahí no te muevas antes de avanzar a ver apreté el B deja apretado el B ahí está déjalo apretado ahí está la flor rincale ah ok como hijo de ti florezca madre es que no se ve como que el botón era pero ahí está ya ah si se mueve a huevo oye entre el enemigo más grande pues más que eso en los marios tradicionales no pasa que es lo que iba a comentar que estamos acostumbrados a los bueno yo cuando hablan de los marios así como que no mames un típico mario creo que te puedes meter de acá atrás creo 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 este no es y así como que ya chole con tus pinches marios pero viendo este si los están evolucionando ah que hay que apretar y apretar el para correo corre el x no a huevo ahí esta eso es lo que quería hacer y ahí te da la otra semilla la semilla del ermitaño esta llamada ah si bueno yo digo semillas no se son almendras o lo que pero bueno entonces te acostumbras a lo que es este el juego tradicional de mario y que tu crees que que si pero no osea si tiene sus cambiecitos como ahorita que tienes que hacer como que retos misiones no se como nombrarles este que tienes que capturar esto capturar el otro hacer esto tienes ya una especie como que de mapa como lo tenias en el mario world pero ya en 3d como lo ves de fluido esta bastante en fluido es un emulador chavos creo que entiendan que aclara el punto creo que quiero que entiendan que es un emulador no es la consola original porque la consola original claro es Nintendo Switch como se ve el juego lo tienes instalado porque por eso es un emulador porque muy bien si la verdad es que jala bastante bien fluido se ve hermoso ajá obviamente eso es lo que comenté desde el primer juego la lucita saludo por esa consolita que la neta la imagen se ve muy bien a la de Asus le esta es Asus perdón la de Lenovo Legion Go la de Lenovo le están aventando muchas flores en el tema de que la imagen se ve mejor francamente yo siento que se ven igual ok no se si se ven mejor yo la vi igual yo 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 dicen que también que tiene un mejor está a la mitad a la mitad de la imagen de capacidad no de capacidad porque es de guataje aquí es el máximo modo cabrón ajá modo silencioso modo de no te voy a consumir mucho y ahí es el medio lo que te sea ahora si dices que aquella picha consola este le ponemos RGB para más bps wey ya viste los si los justix en el net y tienen varios este entonces hermosa déjame no se si quieres jugar el juego o me salgo del juego nada mas pone aquí el dedo wey si ya se calentó es lo que te decía hace rato ya se siente el aire caliente y con un juego mas choncho este explota esa mano posiblemente digo ya no carga wey yo pensé que la vea madre dije no mames ya no carga déjame sacarla del empaque porque hay esta parte que me gusta mucho cuando ese empaque es como el el cache que comenzamos comentábamos al inicio este logramito de asus rig asus rock ajá es hermoso no tiene dos grados es como una especie de holograma exactamente que esta pegado en los costados inferiores de la y aparte tiene ah una rayita tras ok muy bien y el logo de asus en la parte del en la tema de los excipadores de calor de memoria porque aquí tengo instalado que es una sd micro sd así es tiene su volumen que también puedes conectarlo a los audífonos ahorita le voy a subir mas volumen chavos ahí esta oye bastante bien el audio también déjame decirte que no se si vas percatado obviamente no pero ya cuando estas solo jugando y con ese audio soye bastante bien bastante como ves la consola y te dejas metela no metela metela como la ves esta algo que tu una ya la habia visto te digo ya la habia asi como que medio le he cargado y asi y si me gustaba como que el tema de los controles asi nada mas sintiendola como que no me cuadraba ahorita que ya la estoy jugando oh mira gomitas protectoras de los justice es y no se siente no parece que no pareciera no parece exactamente que tienen como la tipo funda si asi nada mas cargandola esta como que ah como que no me voy a acostumbrar a los mandos ya ahorita que la estoy jugando ya lo que te decía no es que siento que esta mas tosca esta es que siento es que es que pero es que bueno resulta que ahorita que ya la estoy manipulando si cabrón se siente chido la puedes manipular bien creo que es eh nada mas la transición del cambio de los mandos en mi caso del xbox a la consolita esta no nada mas es el cambio pero es exactamente lo mismo yo no yo no senti tanta dificultad porque vengo de de utilizar la nintendo switch que es el mismo digamos que el mismo rango el concepto el concepto ajá entonces no lo siento tan de hecho a mi la nintendo switch se me hacia mucho mas delgada y como los mandos se despegaban se me hacia muy incómodo muy incómodo no se te hace practico no wey porque yo no es que para que despegue los mandos 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 perdón es para jugar en una pantalla con alguien osea yo despego este mando para que tu juegas allá dejemos el en la parte central en un dock para jugar en una pantalla me explicó yo no quería eso yo les decía yo criticaba mucho la nintendo switch porque decía wey yo no quiero jugar en una pantalla no me apetece jugar un juego en una pantalla yo la quiero por una consola 100% portátil esto no lo es 100% portátil porque también la puedes conectar a una pantalla con un dock que ya compre también ajá pero mi intención es jugarla desde aquí para aquí claro y ahí estoy feliz entonces bueno lo mismo se siente más y le ayuda más el cage este y se siente más gruesa ajá para nuestras manos totototas wey de que no se sienta tan comprimida como lo que como lo sentí con la nintendo switch y déjame decirte que la nintendo switch también le compre su cage ajá que ahorita esta en mejores manos creo yo para hacer pokemon bueno pero pero si esta fíjate que ya la había medio visto tu me comentaste tu experiencia con para con ello ahorita que yo ya lo estoy probando realmente se rompió mis expectativas esta muy 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 buena muy coqueta el único punto malo que le encuentro hasta ahorita es el tema del peso pero se resuelve con un cage como el que le compraste porque eso lo puedes meter en una superficie es no sé no sé necesitarías jugar un buen rato es que mira te voy a decir algo yo en mis tiempos libres juego en el celular y lo he comentado por ejemplo juego el el últimamente pues hay medio me echo el warzone o luego me meto el puchy 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 no que se ha dicho es que no tiene lo tengo instalado es lo mismo que yo yo siempre digo el puchy yo ya no lo tengo instalado esa de acá me acuerdo tengo el calos útil móvil y el calos útil warzone es lo que regularmente yo lo hago mejor este es que es lo que como que medio más me puede exigir en el celular no tengo otro juego que me exige más no entonces al jugar esto cuando tengo mis tiempos libres obviamente lo juego que te gusta que será unos 20 minutos o mejor que me echo una partida y ya cuando me echo la siguiente ya siento cansación los brazos entonces imagínate me echo 20 minutos en la primera partida me echo 10 en la segunda bueno los otros 20 pero a partir de los 10 o sea media hora en total ya se me cansaron los brazos en el celular y tú ya sentiste mi celular que es ligero comparándolo con esta madre yo creo que a los 20 ya voy a andar así como que ay que ole que pedo yo siento que te cansa yo por ejemplo yo no fue el mio fue el tuyo ok yo siento que este cansa el celular por lo delgado no tanto por el peso pudiera ser porque a mi me ha pasado y a lo mejor sería un tema de discusión y a lo mejor ya después también lo comentaré con el patrón cuando venga y otras personas invitados nos discutiremos ese tema estaría bueno discutirlo yo no le instalo juegos de ese estilo porque número uno a mi me lo entre más delgada sea la consola me lastima me como se llama este el arco como se llama el tú en el carpiano que es el que está en medio de no esta parte de aquí entre los no sé los dedos y la muñeca esta parte ajá ok ok la parte trasera del puño esa zona me duele wey este arco porque está muy delgadito ya no mames ya me duele aquí bien cabrón y me llega el dolor hasta acá hasta arriba de la muñeca en el antebrazo yo nunca número uno es eso número dos wey yo no necesito tener el análogo ajá este como se dice el joystick sentirlo sentirlo que sea palpable tangible ya instalé un juego de hecho hasta ahí sale el un Call of Duty y como un o un duro dragón y como no necesito el análogo te pierdes me pierdo y me emputo wey entonces se me hace esas dos cosas se me hacen fatales wey para jugar en celular y más aparte que el análogo cubre aparte de la pantalla también que metas el pinche dedote a media pantalla exactamente me caga wey entonces y a más aparte de eso otro punto en contra no de eso el auto apuntado como saben saben los desarrolladores que no tienes el control máximo del control del apuntado en juegos de shooters te dan en un apuntado automático pero es opcional eh lo puedes activar o desactivar pero al final de cuentas yo se lo desactivo pero si de por si tienes un movimiento tosco y a eso le agregas esas camadas osea se me hace muy burdo por eso yo por eso no juego en ese en celular respectiva ¿no? ajá entonces en esta consola pues ya siento que te tengo más todos estos elementos del celular se me quitan con la portátil vaya era mi punto había digo cada quien tendrá su y aparte pues que la pantalla está más grande ¿no? la aprovechas todo el tema del peso mejor si habría que que probarla bien 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 osea prolongado tiempo ya de así prolongado unos 20-30 minutos para ver que tal tanto te te puede molestar eh pero si está está muy bien osea no le veo ningún pero hasta ahorita tiene una porque es una especie de emulador no es windows no es un emulador de windows no si es windows si es windows al final de cuentas si fue windows ah ok porque al inicio como que todo el mundo marcaba ahí de que es una especie de emulador de wii no si al final resultó es que mira tiene el procesador un ryzen y es un ryzen que tiene un apu entonces al final dijeron sabes que porque poner un emulador se puede correr windows pero y windows está el windows 11 está diseñado para correr juegos ajá ya no ya no es como que cualquier este cualquier windows ajá si osea es un windows que no necesita emulador para correr juegos está optimizado entonces aquí la ventaja es que es digamos de cierta manera que es un windows nativo así es ok porque si al inicio se marcaba mucho eso de que no es que es un windows emulado y la madre y media ya sabiendo que es un windows nativo pues ya tenemos el siguiente punto de partida entonces significa que este pues obviamente los juegos y todo el sistema operativo corre más últimamente más fluido ahí tenemos ya abriste la pantallita de que nos dice que es que tiene un Ryzen que tiene un Ryzen un AMD un Ryzen Z1 Extreme ajá y más abajo sistema operativo 64 bits aquí está 64 bits ajá un procesador bla 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 y nos dice que la edición es un windows home versión la 23H2 y bla 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 no? entonces es un windows es correcto entonces eso a partir de ese momento ya habla muy bien de esta portátil ay perdón las bocinitas que trae integradas se escuchan bien porque están apuntando hacia ti y se oye como o sea si se aprecia el estéreo a pesar de que se aprecia el estéreo es correcto este si o sea pareciera al primer tacto como que si no está tan ergonómica y ahorita que ya la estoy ya la jugué ya la probé y toda la estoy manipulando la curva de adaptación vamos a llamarla así ajá si está ergonómica ergonómica o sea te acomodas vamos a llamarla así te acomodas tengo que llegar un momento en que ya no sientes eso y si te diste cuenta hasta la RGB la optimización no? cuando dejaste de moverte se apagaron y ahorita que ya le moviste otra vez se entendieron bueno los leds de los de los de los justix y que otra cosa iba a comentar que se se me estaba riendo este bueno a ver si de acuerdo pero bueno es una portátil bastante bastante o sea si rompió muchísimo más las expectativas ahorita que las estoy calando ah el tema de la pantalla tops le da un plus porque las portátiles venimos acostumbrados a que no son este pantalla touch ajá son como que todo se apunta de mandos de los botoncitos y todo eso este hecho de que sea una pantalla tops le da un plus pues es un arma de dos filos porque como ya vienes acostumbrado a que todo lo manejas por el mando y te das cuenta cuando le estas puchando botones ah no es que no es botón es touch ah es aquí no es touch es botón o sea como que a lo mejor puede ser un poco engorroso eso pero creo que la misma el mismo equipo te lo hace intuitivo exacto es para donde digo yo no es así como que es adaptable ajá no es así como que atínale no es ya 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 estás en el juego todo lo que mueves en el juego pues es este no todo pero la gran mayoría de las funciones pues va a ser por medio de los mandos así es fuera del juego obviamente va a ser touch aunque con la posibilidad de jugarlo pues va a depender del emulador va a depender del juego y va a depender de la interfaz porque me explico esto este juego de super mario 3d mario wonder si te lo apretas la pantalla no es touch para nada durante el juego ajá ok entonces si te metes a un juego que sea touch que poder ya provoque si es touch si el juego se permite que sea touch la pantalla va a ser funcional estamos de acuerdo ajá y pero también nada más tantito poner pausa tantito dices tu wey quiero que sea touch en un apartado en el cual te dice hasta arriba te dice que el modo de control ajá ahí le vas modificado no quiero moverte ahorita porque te vas a desconfirmar todo y vas a decir no mames wey entonces también la consola es muy adaptable wey es muy 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 este como podría decir la palabra correcta es que no puede ser ergonómica no adaptable wey se adapta a tus manos a tus necesidades eso se agradece no hicieron es que tampoco es intuitivo no es intuitivo no es intuitivo sino es este por eso te digo es adaptable no si adaptable ajá porque para eso está este pedo ese es el elefante que te digo con ese te obtienes más poder ahí se como que un pequeño este el seo no puedo romper esto si con x creo que es con esos elefantes ah ok ahí le vas aprendiendo poco a poco cuando agarras el agua agárrese para que tengas uno de reserva ahí en el agua se 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 carga de de agua a ver que estamos en el agua ya 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 con que te pares ahí y ahora te vas a esta semillita y le disparas agua con x y ya 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 florece ya viste oh ya viste y esa 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 otra semillita de allá abajo aunque sean esos chorritos de agua te llenas que ese ya ves ese ya no te aparece morada porque ya la agarraste uy ya la agarré yo no te agarré la música quiero creer que es tiene un como se llama demo no como se llama cuando lo empiezas a jugar y te como hacer las cosas así es tutorial tutorial ajá que tiene un tutorial y que te empieza a decir precisamente no 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 tiene un tutorial pero si este esas misiones pues te digo van van muy 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 fácil y si te das cuenta casi no salen enemigos te salen las cosillas te salen un chingo de agua por si ya la cagaste cabrón ahí esta la semilla del del Facundo no que va al mundo mágico si entonces ahí te dice wey tienes que agarrar todas estas 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 porque son como tus monedas no? ya lo he dicho antes ahí si se te volvió a frisear si 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 se trabó un poquito ahí ya te dejaste ir esas pues te puedes regresar eso es lo chido porque del mario de los marios de antaño no podías regresar así es fíjate que en mario 3d world si se puede también en el mario vete vete en esa y esa madre mi casa el momento en que estén en la puntita eh acuérdate de agarrar todas las moradas porque esas te dan monedas digo para que compres cosas este tampoco no sé que te voy a dar la gran cosa wey simplemente te dan este pero bueno es como que la intención de capturar todo lo que puedas para que te podamos dar el gol llegas a la semilla y ahí acabó el mundo pachicón no? en el ay pendejo en el en el este mario en el mario ward también puede regresar espérate antes de que lo agarres acuérdate de que corre no, de tener enfatito elefante con b no? ya me chingaron ese es x un poco de mierda ahora con x para correr ahí estamos ahí estamos ahí estamos sí, a pesar de como dices que se me trabó un par de veces no es algo que afecte a durante el juego como otros videojuegos que cuando se te sientan se traban o sea si sientes el pinche gricaso así vino gente en este caso no o sea fue mínimo y seguí jugando seguí jugando seguí jugando sin pedos no? así es y eso es una una consola que consola pues sí porque es portátil no? es una consolita que sí realmente este la la ahorita en este punto sí les puedo decir que la recomiendo porque está fluida eh la imagen es muy buena si la verdad es que sí 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 vale la pena vale muchísimo bueno ya nada más para la interfaz porque eso no lo hablamos ya si te das cuenta de hecho voy a instalar de chrome ok ya les comentaré después por qué cuando te das cuenta puedes también hacer puede ser productiva ¿no? con word con excel con powerpoint y por nada de hecho vi un vídeo en el cual puedes hacer hasta ediciones en en adobe premiere muy demandante obviamente no se está dedicada para eso pero pues aquí te podrás dar cuenta cuál es su gran defecto de la pila que se le acaba de la super mamá ¿no? 27% en ¿qué te gusta? ¿cuánto llevamos una una hora? como 40 minutos 40 minutos 40 minutos y es uno de juegos 100% porque pues obviamente probé un juego la 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 dejé estática o no la otra vez estática tres juegos probamos ajá que fue el gears mario y el NBA player rounds y bueno más aparte lo que se ya tiene rato tiene como una semana güey que no la toco obviamente la descarga también influye ¿no? así es como ves se me hizo excelente porque yo si te das cuenta aquí tiene dos emuladores a la vista que es el semu es el emulador de wii y este que es el emulador de ayúdame a leer ¿es NES? algo así F-Zeus F-Zeus que es el emulador de nintendo para los que quieran jugar este es mario bros el primer mario bros mario bros 3 contra ajá del nintendo entonces si te das cuenta es una gran variedad que tienes para jugar un gran mundo un gran abanico en esta consola que no tienes en la nintendo o no estás con sin sin duda si la verdad es que es una consolita que si me dejó un gran sabor de boca creo que cuando voy a ser grande me voy a comprar una esta me la mando el patrón a ver si te mando una si el único detalle como bien dices osea si es portátil creo que meterle caña a la pila no porque pues es su intención de modo que si es con el pinche cable de todos lados oye cabrón ahorita que me acabo de dar cuenta y yo creo que con eso nos vamos a despedir ok te pasaste de verga con la consola ok hasta ahorita hicimos presentación ya vamos a dejarlo así ok vamos a la charla ya para despedirnos igual ya la presentación ya la pongo después que te crees cabrón ni siquiera cerraste gears ya estás jugando el emulador ok ya te diste cuenta no está abierto el gears ah si es cierto nos vamos estamos en el xbox ese es el icono del twitch no este es de no del xbox gears y el twitch yusu pero tiene los manitos como del twitch no como es que es el emulador del switch 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 perdón entonces vámonos al gears ok a la verga estamos en gears me quiero a ya me voy a morir de gears quiero jugar switch vámonos al mario al mario ah entonces yo creo que por eso el mario se me sentó porque están los dos abiertos al xbox y el de gears ok ok fíjate viste que mamastroso y eso consume todavía más batería con razón ahorita ya está sacando fuego de los disipadores de calor ya por eso está derretiendo el cage si 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 yo creo que la tienes a medio no no está al 100% de su capacidad si si simón simón como ves no es una gran portátil ya a partir de este momento yo les puedo decir que se la recomiendo ampliamente ya a base de todo esto que que ahorita punto malo lo único que le veo es el tema de la batería punto bueno todos realmente hay muchísimo que exprimirle la calidad de imagen es bastante buena los juegos son fluidos este compatibilidad con prácticamente que te gusta todos los juegos los buenos todos los juegos hasta hoy en día si los corre aunque sean en medios emuladores no me refiero a juegos este juegos todos instalables de compu ajá pero no vamos a jugarlos en obviamente la pinche pantalla no te va a dar en 4k no mamen obvio pónganle ustedes a 720 en medios o 1080 a medios como yo jugué este de last of us a 1080 en medios me refiero a medios porque los los juegos en computadoras se basan en bajos porque tienes este bajas todos los gráficos a bajos ajá ya hay medio pixelado los juegos en medios que se ven más o menos altos que se ven decentes muy bien osea son jugables como de consola de xbox series x e inclusive hasta tu consola de la serie c y este los altos que ya son como que de más arriba de consolas no que son los que manejan la compu puta voy a desmanar mi computadora como si dijiste tú no que explote la consola en este caso la computadora entonces medios si los corre los más potentes y los corre pero en gráficos medios no 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 alcanza para más digamos un poco pero bastante bueno no pero bueno osea tomando el punto de partida que tienes una portátil no la vas a exigir gráficos en el momento que tú sabes que tienes una portátil no le vas a exigir gráficos y ahora debe estar mentalizado para eso pero aquí el detalle es el siguiente yo ya sabía que no esperaría gráficos chingones y se ve bien yo no esperaría que me cargara el gears y lo cargó yo no esperaría mucho menos que tuviera tres juegos abiertos al mismo tiempo y están ahí abiertos entonces creo que es más poderosa de lo que yo creía o de lo que muchos pensamos entonces ese es un gran punto para que yo se los pueda recomendar este ahora bien siendo honesto si la vas a aportar es porque estás esperando y vas a jugar un ratito o un medio rato osea no sé una hora dos horas que estás aquí o estás ahí esperando algo o vas en el transporte o no sé lo que quieras pero es portátil así es tomando de esa referencia lo que menos te interesa es que se vea súper poca madre porque para eso pues mejor me compro una pc con monitores 4k o 8k una consola con igual con lo mismo una play o una xbox es correcto con los formatos y los pps que me demande la misma consola y órale exactamente ahora le voy a aprovechar los juegos que a mi me gustan chingonamente pero al ser una portátil es porque vas a matar el tiempo que estas en espera de algo en un viaje ajá osea vas de viaje como yo que me hubiera servido mucho nada de verdad nada me quedé dormido todo el viaje jajaja bueno tu en este caso quiero claro tu que si te duermes pero por ejemplo yo que no duermo no es que también desde ese punto como estos últimos días no he dormido bien la neta es de que si me quedé que me despertaba por ratito así como que medio volteado que pedo donde andamos que pedo medio vía el mapa ok a la verga pum me desconectaba si porque si no he dormido bien francamente este y ahorita que pues bueno no ahorita mañana que ya voy de regreso a lo mejor a lo mejor si la puedo aprovechar un poquito mas pero créeme que igual como sigo cansado porque si he tenido mucha chamba pero seguramente me desconecto a la vez pero en ratitos que si tenga créeme que es una super consola aprovechando al 100% en lo que estas en la sala de espera en lo que arranca el autobús en lo que te pega el sueño en esos dos aprovechas para jugar un ratito y dices ya me dormí ya me aburrí ya tengo sueño ya me esta pegando el sueño te apagas exactamente y ya cumple su función por ejemplo en esos viajes este si te toca ir a visitar a la tía que no te gusta ahi hacer la mamada platicar con ella pues le vas a su consolita y te entretenes un rato este no se es una gran consola pareciera que no y me atrevo a decir consola porque con todo lo que hice ahorita se pone la corona de consola sin pedo alguno no créeme en portátil en portátil obviamente en portátil no vamos a exigirle de mas pero este pero si en imagen en todo está muy muy chingona este hay manera creo que comentaste de ponerla una pantalla así es por medio de cable o un dock este lo traigo nada mas quiero saber que es un dock es un dock se le llama dock porque es un perro es un dispositivo que hace la esa interconexión entre la consola y la pantalla inalámbricamente no tiene que ser con cable eso es lo que quería saber como si tuvieras un puerto hdmi pero también está la posibilidad de que lo puedes meter a tu pantallita es que cabrón no sé si consola portátil pero es que yo yo juego más allá afuera en la calle que en mi casa ah bueno esta nomada que ves ajá es aquí se conecta el el disco de la luz el disco duro ok este banner esta consola nada mas tiene de entrada este el jack para audífonos 3.5 este para conectarle el disco de tarjeta de video ok este es el dock que es el de carga ajá que es un usb tipo c ah entonces el dock sirve para varias funciones el dock si quieres te lo saco así rápidamente por eso lo compre este es el dock una mamada es visualmente es como si fuera una powerbank no? mas o menos pero tiene entradas tres usb tipo este usb generación 3 porque es 3.0 es azul ajá tiene entradas usb ok y micro usb correcto entrada hdmi vga y ethernet ethernet y este aquí usb usb tipo c ok y aquí va conectado no la luz la luz porque es acuérdate que va conectada aquí ah ok ok conectas la luz aquí para que se cargue y de aquí mismo mandas la señal ya sea para la pantalla por hdmd o por vga lo mismo lo hace en la nintendo switch pero el deck de la nintendo switch es como una parte donde la colocas no? y esta no tienes que colocarla entonces este dispositivo se prende por separado y te sirve bien y fíjate como tienes asentados usb le puedes conectar un teclado inalámbrico un mouse osea lo puedes diversificar para mejorar el rendimiento de tus tareas así es ahora bien pregunta pendeja obviamente ya se para que es pero pregunta pendeja el puerto el puerto ethernet es para que evites el wifi y aquí mismo te detecte el ethernet y corras muchísimo mejor cualquier cosa que vayas a meter en tu portátil bueno esto no se como que si como que no como que quien sabe pero habrá que ver el uso que le voy a soltar por eso está hecho yo lo compre no y de hecho ya lo probé en la pantalla y si se ve bien pero yo lo compre mas para productividad que es productividad a diferencia de gamer esto es para trabajar sin esto esto es como para mi que se pague sola no para mí para lo mejor y eso es un punto importante decir wey yo no me voy a comprar yo para todos los que me conocen odio las laptop las odio mi enemigo número uno de las laptop vale entonces esto sería como una para mi inclusive si 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 aquí puedo conectar un cañón con un teclado teclado inalámbrico que tengo por ahí creo que no lo tengo aquí a la mano creo que esta hasta abajo bueno pues lo puedes conectar ay que bebé un teclado se prendieron las intermiten un este como se llama mouse un mouse exactamente ratón ya puedo manejar y manipular powerpoint excel una pantalla ah ya entendí ya entendí entonces prácticamente esto en lugar de llevarte toda la pinche este pc la laptop perdón así es ya te llevas tu portátil con tu caderita esa para conectarla tu tecladito tu ratoncito este creo que es todo no? es todo y un monitor donde vayas no? o un cañón ajá porque pues prácticamente donde vas a a proyectar pues ya sabes que va a haber ahí donde regularmente no? así es porque pues no vas a llevar el cañón en la pinche pantalla esa no? obviamente como es hdm y si el cañón soporta audio pues ahí maneja el audio si no pues con la misma computadora tiene su te da r 3.4 2.4 2.4 cuál es? aquí arriba este 3.5 3.5 perdón ya le mandas el audio wey pero es salida no? salida si sí está bien sí creo que es un gran equipo definitivamente ahorita ya que lo calé si rompió mis expectativas no me voy a poner a decirle que es que se la mata a la de la de de novo porque la de la de novo no la he probado simplemente por ahí entre comentarios de los usuarios no es que ese es el pedo ni siquiera son usuarios son weyes que trabajan representando marcas de cómputos y porque vieron que la de novo tiene no recuerdo que era creo que un poquito más de resolución de imágenes una chingaderita y además de no es que la de novo es mejor eso y ya les empecé a ver a la pareja no mames es igual osea es prácticamente la misma mamada yo no le veo diferencia alguna entonces pues lo único que te puedo decir es de que pues la de novo es una copia de la asus porque primero sale la de novo digo perdón la asus no? ajá entonces bueno hay cada quien este creo que aquí al final del día va a ser una decisión pues ahora sí que que personal yo al momento de portar la la de novo la sentí ligeramente más tosca este pareciera que al inicio si me gustó un poquito más como si fuera más ergonómica pero ya después ya me di cuenta que sale un poquito más tosca pero esto es dependiendo de cada quien el detalle es de que si tu pruebas una u otra de las portátiles yo al menos de donde yo las probé no podías probarlas con videojuegos eso se vuelve un poquito más complejo porque ahí tienes el resultado es una vil copia te das cuenta en todo pero me metí en una página que se llama versus me gusta meterme en esa página y porque siempre hacen comparaciones de cual es mejor no? correcto y fíjate ahí te das cuenta tu cual tiene más puntaje asus rock o lenovo claro ahí se las dejo se las dejo al cash no? y viene con gráficas no? y te dice en esto es más fuerte lenovo en esto es más fuerte lenovo en esto es más fuerte este lenovo no? bueno ajá los productos que estas este comparando comparando exactamente entonces cual tiene más puntos lenovo? ahorita me voy a... más puntos en que? y por qué? y por qué? información general pues ahí se van mucho más este lenovo que... ah por ejemplo en la capacidad la lenovo tiene un terabyte mientras la legion go la... perdón la asus rolly tiene nada más 502 a lo mejor tipo puede ser importante pero se resuelve con un una sd? con la que yo metí no? ajá creo que no hay tanto lío si déjame ver lo de la pantalla porque si me dejaste a ver rendimiento tiene el mismo procesador tiene el mismo procesador así ahí si no hay pedo la ram es la misma chingadera vale entonces creo que el momento de jalar todo este es más lo mismo digas la ram el procesador que procesador tiene cada uno? de giongo tiene el amz que lo acabas de leer tú también que está en la... es el mismo procesador estás de acuerdo a lo mejor a lo mejor la pantalla porque acuérdate que hay pantalla lcd o como se llama? en los celulares? ajá ajá si entiendo lo que dices perdón se me fue se me borró el cassette amoled amoled dependiendo la marca claro 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 es lo que quería ver nada más yo creo que ahí ahí están mira frecuencia de actualización 120hz contra 144hz que son un 14 de diferencia que siendo francos por 14hz no lo hacen de pedo ni los vas a anotar exactamente aquí está la pantalla en 1080 full hd por parte de la ro... Lenovo perdón las dos son IPS wey la resolución prácticamente va a ser la misma salvo que si tuvieras por ejemplo ahora dice aquí de salida ajá 4k no lo vas a ver wey con la de novo ajá aquí yo digo que donde está el punto fuerte es aquí capacidad de la batería y dos azos desconocido del azos ok empezamos anchura altura grosor que te gusta pero esas mil puto milímetro la mía tiene este dispone de un reproductor óptico de TDC azul roca ligno frío típico la misma es que es lo mismo wey aquí capacidad de batería contra 40 watts contra 40 o sea 9.2 watts de más que tenga la Lenovo cuando te puede hacer la diferencia bueno dos minutos 20 20 minutos ok no vamos a poner en wifi igual es que es creo que aquí entra lo que le comentaba justo por las marcas y a lo mejor a ti no le tienes tanta confianza a lo que es ASUS pues vete por Lenovo si no tienes tanto confianza al Lenovo pues con la ASUS aquí ya es subjetivo a lo mejor pues cargala siéntelas ah ponlas con tus manos a ver cuéntanos la pantalla dicen que la pantalla de la ASUS ah si porque también esta madre es más es más chica que la otra mamada ajá eh una pulgada más grande la de la de la de Lenovo no? es que ni siquiera es eso ah bueno si un poquito más un poquito más de una pulgada verdad siendo francos si es una portátil debe ser pequeña portátil no sé ahora sí que en gustos este preferencias en gustos de ropa en géneros en pleitos madres y en petats así que ya es cuestión de que ustedes las las sientan en sus manos seguramente no las van a poder probar 100% en en las departamentales o donde estén exhibidas pero pues mínimo creo que las dos están muy similares lo único que yo les puedo decir es de que pues siéntalas con sus manos y compren la que mejor la que mejor la que mejor sientan en ahí mismo en sus manos y solo si si es este eh eh y el eh como se puede decir seguidor de consolas portátil generalmente la quieres obviamente si la vas a adquirir es porque necesitas una portátil para jugarla en el caso por ejemplo aquí de ya comentó que él la puede explotar para otro tema un tema a lo mejor laboral profesional perfecto si tú también es tu caso pues ya te matas dos pájaros y un tiro la usas para tus videojuegos la usas para tus presentaciones este y ya es cosa de cada quien y aquí pues mira ya dice que la batería está valiendo madre así que va a chingar a su madre pero está bien es creo que ese es el único pan el pantono punto malo de de las dos portátiles porque tienen están oscilando al mismo rango que la pila les dura muy poco y hacer portátiles pues si necesitas el elemento está más cañano imagínate yo realicé un viaje de casi 5 horas o 5 horas cuánto me duró la pila menos de una hora una hora más o menos más o menos este me hubiera gustado que me durara por lo menos a mitad del viaje horas y media mínimo porque digo mínimo porque pues si tú vas en un avión y viajas de la ciudad de México a Cancún cuántos de vuelo como dos horas dos horas y media pues mínimo que te dure el viajecito te vas a Monterrey pues el mismo tramo dos horas y media tres te vas a este perdón es que escucho un ruido diga que es para este te vas no sé a qué te gusta este en autobús de aquí a Querétaro que el viaje son como dos horas de la ciudad Querétaro dos horas y medio quinto menos que te dure lo mismo es lo único que yo le peleo pero en ambos casos no te va a dar más de de veinte minutos la la Lenovo entonces creo que el tema de la pila no es negociable creo que aquí ya entra más en gusto así tanto estéticos como ergonomía nada más siéntela en tus manos y ya tú elegirás lo que a ti te guste te acomode punto al menos esa que yo ya probé me lo gustó mucho yo si me hubiera comprado dos pero como nada más soy yo pues me compro una entonces este jajaja en precios están usando lo mismo entonces creo que no hay mucho que discutir nada más es cuestión de que a ver cuál te gusta visualmente estéticamente cuál se acomoda más a tus manos este y listo qué marca te gusta más ya eso es todo creo que también la Lenovo tiene buenas prestaciones también es esa sí es esa es la pregunta importante también es windows nativo o es emulado ok a qué hora hay que checar si es nativo están a la par si es emulado definitivamente las ya ahí ya no hay más que discutir pues vámonos me quedo para dar qué bueno que ya probaste esto y ya nos dimos una idea de que es consola que me gustaría qué bueno que la probaste para que no se quede solamente en mi perspectiva que alguien más alguien que no conoce ese tipo de consola se haya dado una una línea de cómo es y qué bueno que probamos eso de los dos juegos uno por encima del otro sí y sin querer eh así es y bueno y fueron tres bueno dos sobre el otro pues bueno chicos yo me despido yo soy dracon y estoy conmigo yo soy poder latino pues muchísimas gracias por llegar a este punto y si te gustó todo lo que escuchaste y hacemos por ti pues bueno haz todo lo que nos va a decir aquí el hombre este del señor y dracon dale pues pues ya saben suscríbanse denle like activen la campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima para darles más juegos como este yo me despido sin antes decirles felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y y y y